Preguntale a los milicos que hicieron en la moneda Porque están aquí danzando solas Porque hay tristeza en sus miradas Hay soldados también ignoran su dolor Porque desprecian el amor Danzan con los muertos, los que ya no están Un intelectual es una persona que tiene prominencia en el área del conocimiento O de la vida social y que utiliza esa prominencia para intervenir En la totalidad de la vida social, para tratar de orientarla En ese sentido, los derechos humanos siempre han sido una ocupación constante de los intelectuales Es tradicional, Voltaire, por ejemplo, dedicó parte de su vida a defender causas De personas injustamente acusadas ante los tribunales Y injustamente condenadas Y por eso él mismo a veces tuvo que huir mucho de un país a otro Europa Y sentó así una tradición de defensa Solá, por ejemplo, el gran escritor realista francés Hizo la defensa del caso Dreyfus Que fue un notable caso de antisemitismo Y dividió a la opinión francesa Y entonces así siempre los intelectuales han asumido La defensa de las causas que ellos consideran justas Sara Mago, en este caso, es ejemplar Es una persona que es un extraordinario poeta Un gran dramaturgo Un magnífico novelista Ha podido dedicarse a gozar del éxito Pero se inscribió en el Partido Comunista en Portugal Cuando este partido era el clandestino Dedicó su vida a la defensa de las causas Que él consideraba humanitarias Recibiendo a veces castigos de lo tanto de la derecha como de la izquierda Que a veces lo criticó mucho Pero él siguió el principio que debe orientar a los intelectuales Que es la conciencia No seguir las instrucciones de nadie Sino las instrucciones de su propio criterio Que es lo que tiene de válido el intelectual La opinión intelectual pesa Porque su criterio ha sido usualmente acertado La gente le tiene confianza Danzan con los muertos Danzan con amores invisibles Con silenciosa angustia Danzan con sus padres Con sus hijos Como se dice Por el hecho de nacer Uno no tiene ningún derecho Porque es una casualidad Pero yo digo al contrario El hecho de nacer Conlleva todos los derechos Y eso más o menos Por lo menos Desde un punto de vista formal Ha sido reconocido En esa declaración universal de derechos humanos Danzan con sus padres Sus niños también Que el partido puede proponer a la ciudadanía Constituir todos los papeles Como los inundan Marteles Mensajes Slogans Y todo eso Por la exhibición Y la promesa solemne De que se comprometían A cumplir los derechos humanos Llegaríamos a una situación De unanimidad política Incluso quizás Y la violencia Entre la derecha Del centro Y la izquierda Y sabemos que eso No es así Entonces puede ocurrir Que tengamos que defendernos De la falsa defensa De los derechos humanos Que consiste En aislar Unos cuantos Y derrar Como si no existiera A todos los demás Libertad de expresión Libertad de organización De partidos políticos Todo eso Son tres o cuatro libertades Son tres o cuatro Que son fundamentales Desde el punto de vista De aquellos Que no están nada Interessados a cumplir Los 24 o 25 Que se quedan atrás O que me gusta Trabajo en entender Es que algo tan Tão fundamental Como son los derechos humanos Y yo propondría Una distribución En Venezuela Que me parece Un excelente caldo De cultura Para que aquí Se desarrollasse Un movimiento Por los derechos humanos Y que quizá Poder ampliar-se A América Toda la resta De América Es que se hay En la región En este continente Donde efectivamente Eso suene Como algo Que tal Para que todos Todos los venezolanos Incluís Y espero Los derechos humanos Claro Que los medios Tienen aquí La responsabilidad Tremenda Y yo no estoy Siento que la tienen Toda Pero cuando se Converte El mensaje El heraldo Del poder económico Y son pagos Para eso Y existen Porque el poder económico Quero que ellos existan Entonces Si hay Siento que los medios Es un riesgo Tremendo Tanza con sus padres Sus niños también Y con sus esposos Yo creo Si esto es cierto Y yo creo que sí Lo es Que si hay una batalha Una batalha En que todo el mundo Tiene que empiñarse Una batalha En que todo el mundo Tiene que entregarse Es la batalla Pública de los humanos En este sentido Bueno No solo Saramano Ha defendido Las causas humanitarias Desde luego Está Pérez Quibel Que ganó un premio Nobel Está Sábato Que un gran nobilista argentino Y colaboró Y coordinó El gran informe Que permitió determinar Que la represión argentina Habían tenido Cerca de 10 mil víctimas Y así Otro conjunto De escritores Han defendido Las causas De los derechos humanos Novan Chonky En línea general De nuestro país José Vicente Rangel Trabajó Durante la Cuarta República Esos tremendas denuncias Sobre los desaparecidos En algunos casos Yo mismo Estuve en un comité De derechos humanos En la universidad Y en el caso De un compañero Que lo desaparecieron Y lo mataron Lo torturaron Lo asesinaron José Vicente Tuvo una acción Mira que No lo salvó Pero por pocos momentos Bueno Este Entonces Cuando todos Han fallado Están los intelectuales Y eso Diferencia Esa acción Que a veces Es solitaria Desinteresada De la que a veces Hacen algunas Llamadas organizaciones De derechos humanos Que lo que son Son instrumentos De las grandes potencias De los imperios Para desacreditar A países emergentes O revolucionarios Estados Unidos Por ejemplo Acusa de violación De los derechos humanos A todos los países Sobre todo Los revolucionarios Mientras que Él es el principal Violador de derechos humanos Del mundo Y nunca Se ocupa De las violaciones Que él comete Entonces Esa es la contradictoria Perspectiva Es decir Cuando las organizaciones Que a veces Cumplen cometidos Muy buenos Fallan Está siempre La conciencia Del mundo Que son Los intelectuales No hay otra manera De protestar Si dijeran algo más Solo un poco más Otra mujer Se ve atorturada Con seguridad Danzan con los muertos Los que ya no están Amores invisibles No dejan de danzar Danzan con sus padres Sus niños también Y con sus esposos En soledad Si te gustó Si te gustó